...siempre que te acercas con comentarios, con sugerencias y con gusto, aquí estamos tomando notas, sabemos que hay que buscar a las personas indicadas y creo que hemos hecho un muy buen equipo de colaboradores, expertos en los temas. Yo no soy experta, los expertos son ellos, yo nada más soy el conducto por el cual ellos hacen llegar la información a ti, que nos escuchas a través de la señal del 1040 de amplitud modulada radio mujer, el sexto sentido de la radio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues es importante en nosotros poderlo considerar para nosotros saber en qué nivel puede estar nuestro negocio, en qué nivel puede estar, bueno, pues ya viéndolo a visión en un futuro, bueno, saber en cómo podemos nosotros destacar en nuestra sociedad con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra empresa. El día de hoy vamos a hablar de la competitividad en la actualidad y le agradezco mucho a Juan Ricardo López, asesor de imagen personal y corporativa y también que ha trabajado mucho en estos temas, que nos comparte esta información el día de hoy, en esta tarde y te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy, Juan. Gracias por invitarme, Claudia, y un saludo a tus radioescuchas. El gusto es de nosotros porque estos temas que tú nos sacas de esta visión, amplías el panorama, el saber, el otra vez platicábamos de la puntualidad y lo veíamos, pues uno lo piensa a nivel cercano, ¿no? Lo que nos pasa todos los días, pero viéndolo ya en otros niveles y ver cómo estamos a nivel, ahora sí que en comparación de otros países, creo que nos hace reflexionar, decir, oh, caray, puedo poner de mi parte para que esto mejore. Y es la idea también del día de hoy de hablar de la competitividad. Sabemos la competencia que está en la acera de enfrente, que es lo que más, o la competencia directa, pero ya a nivel hablar del hacer el trabajo bien para estar en otra calidad y, bueno, y saber que podemos competir a niveles, pues ya son mucho más grandes, bueno, pues es un reto para todos y es, ojalá que todos podamos hacerlo y, pues, te apuesto todavía la bienvenida a ti que nos escuchas y saludando también al equipo de trabajo, Arturo. Saludos también a Jessy y a César, que forman parte de Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y te estaremos acompañando. Tus dudas, tus inquietudes a nuestros números en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y también tenemos nuestro WhatsApp, donde ya sabes que puedes, desde la comodidad de tu celular, hacernos llegar todas tus inquietudes, tus preguntas, tus mensajes, tus saludos al 33, 38, 22, 32, 08. Pues vamos dando inicio y te cedo micrófono. Gracias, Claudia. Bueno, vamos comenzando con lo que es la competitividad. De pronto, creo que en sesiones anteriores que estuve aquí contigo, que me hiciste el favor de invitarme, hablábamos tanto de la puntualidad, de la competitividad, de la imagen corporativa y, en particular, la competitividad es una palabra tan sobada en el ámbito empresarial y político. De pronto se cuelgan los líderes empresariales y los servidores públicos de esta palabrita y estamos donde mismo. No salimos del hoyo, al contrario, hay un índice global de competitividad que se mide anualmente y, desafortunadamente, de un año a otro, a veces subimos, a veces bajamos, pero estamos por ahí de media tabla para arriba, no estamos en el mejor de los lugares. Entonces, seguimos ahí, a pesar de que hay apoyos, a pesar de que, pues hay foros donde el gobierno del estado, el gobierno municipal, el gobierno federal y diferentes asociaciones patronales, pues invitan a que los agremiados, a que los emprendedores, pues le entren a esta parte de la competitividad. Pero, ¿qué es la competitividad? En sí, la competitividad es la habilidad de un individuo, una persona, un profesionista, una empresa o bien una organización o incluso un país para operar de manera eficiente y productiva en relación a otras entidades similares. Y, precisamente, tocando el tema de esta cuestión similar, cuando te digo que es una palabra muy sobada y estamos donde mismo, hay una frase de un gurú del management que es Tom Peters, que cuando yo la escuché, a mí me encantó, y dice, existe un exceso de compañías similares, donde trabajan empleados similares, con educación y experiencias similares, que producen ideas similares y fabrican productos similares, con precios y calidades relativamente similares, y todas tienen un propósito similar. Quieren ser diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, en la industria en la que estemos, prestando un servicio, fabricando un producto o vendiéndolo, vamos a terminar donde mismo. Y cuando comenzabas el programa, mencionaste una palabra muy interesante que tiene que ver mucho con la competitividad, que es destacar. A pesar de que pueda sonar muy complejo, la competitividad es de lo más sencillo que nos podemos imaginar. Y te voy a poner un ejemplo. Un prestador de servicio, una persona con un oficio, con una vocación, a lo mejor de generaciones, hablemos de un plomero, un fontanero, un carpintero, un albañil. Si tú le hablas para que te haga un trabajo el fin de semana, un sábado a las 10 de la mañana, me gustaría que nos hablara alguno de tus radioescuchas y nos dijera el nombre y el teléfono de esa persona que le brindó el servicio y que a la hora que acordaron, llegó. En el momento que estas personas o cualquier otra se aboque a ser comprometido y también responsable con esa cita de trabajo que tiene, ya estaremos siendo más competitivos, ya estaremos destacando. Un mecánico al que le dejas tu auto no te lo entrega el día y a la hora que quedó, ni siquiera en muchas ocasiones en los talleres mecánicos de las distribuidoras, de las concesionarias. Entonces, ¿dónde está la competitividad? Creemos que es ir a una sesión, a un curso, a una capacitación de ventas para que nos hagan un coco wash, pero no, es de lo más sencillo que se puedan imaginar. Obviamente debemos de seguir ciertos protocolos, debemos de seguir ciertos procesos, pero sobre todo aplicarlos. En ese momento yo te aseguro que México va a ser un país altamente competitivo. Olvídate de la herramienta o de la tecnología que puedan traer estas personas que van a tu casa a hacerte un trabajo, con que te digan, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana estén timbrando en tu casa, porque ¿qué pasa? Desafortunadamente son las 12 y no te puedes comunicar con él o cuando te comunicas con él, ah, deme un rato, voy para allá, se me hizo un poquito tarde. Escusas, pretextos. Entonces, ahí es por donde comienza la competitividad. Fíjate, comienza precisamente con estos dos factores, el compromiso y la responsabilidad en el momento donde hacemos esta cita con estas personas con las que requerimos este servicio. Y tienes toda la razón. Podemos hacer, yo cuando me dijiste, podemos hacerlo y es muy fácil. Yo rápido pensé, dije, ¿cuánto necesitamos para hacerlo? ¿Cuánto compromiso? Pero tienes razón, el hecho de cumplir con lo que nos estamos comprometiendo y en estas citas y en estos servicios tan sencillos, ¿cómo podemos? Imagínate todo lo que podemos crecer y tienes toda la razón. Lo reitero, me refiero a ti, Radio Escucha. Imagínate todo lo que podemos crecer si cumplimos precisamente en esto. Si quedo en mandar un correo en 10 minutos, te lo mando en 10 minutos. Si quedo en hacer una llamada a, no sé, que te digo, después del mediodía te hago la llamada, 4, 5, 4 de la tarde, 4, 15, 4, 20, estoy haciéndote la llamada, estoy cumpliendo con esta responsabilidad y el compromiso que hice contigo al momento de decirte, te llamo, te llamo. Con esto, con esto damos inicio en este primer bloque a este tema de la competitividad de la actualidad que vamos, que vamos a entender y reflexionar juntos en que podemos empezar el día de hoy desde nuestras acciones, lo que hacemos desde nuestras actividades, que podemos marcar el cambio. Y bueno, aquí lo importante que podemos destacar, que es algo importante también que nos hace ver nuestro asesor al día de hoy, Juan Ricardo López, quien es asesor de imagen personal y corporativa y que, bueno, pues habla con mucho empresario, él trabaja con empresarios y que por eso también lo tenemos aquí en el programa para que nos comparta toda esta información y podamos también nosotros crecer junto con ellos y a niveles. Bueno, pues qué mejor, qué, muy grandes. Así es que vamos a un corte, tú escuchas Emprende Mujer, regresamos después de una breve pausa, ¿no? Una de la tarde con 19 minutos, recibiendo sus mensajes en este tu programa de Emprende Mujer a nuestro, nuestro WhatsApp, 33 38 22 32 08 y lo comparto y lo agradezco, Rocío Peña, que se pone en comunicación con nosotros y tú también puedes hacerlo como ella. También tenemos líneas en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y nos dice Rocío, dice excelente tema, fíjate que no había pensado en ese punto importantísimo que es dar de esa manera un súper servicio, saludos al invitado y un fuerte abrazo. Y bueno, sí, él, ella se refiere porque nos decía él que es tan fácil poder ser competitivos a niveles, pues ya también irnos, irnos a la manera de que nos vamos haciendo, nos vamos comprometiendo y vamos teniendo esta responsabilidad. Vamos a destacar y de esa manera nos vamos a convertir, a convertir en emprendedores competitivos. Mira, Claudia, la cuestión de destacar, de diferenciarse, sí, el hecho de innovar nos va a permitir ser más competitivos. El innovar no quiere decir utilizar las últimas tendencias o gritos de la tecnología. Innovar puede ser cambiar un paradigma y ya con eso logramos una diferenciación y por ende somos competitivos. Como ejemplo podemos poner las barberías. Las barberías son negocios ancestrales prácticamente. Hay generaciones, tres, cuatro, si no es que más generaciones que se han dedicado a la barbería. ¿Cuál es la tendencia de hace un par de años para acá? Las barber shops. Y los jóvenes están encantados con las barber shops. Es una barbería. Pero no van a ir al centro con un señor ya mayor, un señor adulto, a que les haga la barba, a que les corte el cabello, porque pues se van a sentir un tanto anticuados o conservadores. La barbería ahí está. Los jóvenes que en algún punto del planeta vieron una barbería con un sistema más sofisticado para ofrecer el servicio. Y estamos hablando de barberías porque luego se presta a este tipo de lugares donde te dan servicio completo con final feliz. No, meramente las barberías como tal. Servicio profesional de barbería. Son barber shops. Eso es lo que los ha diferenciado. Los barberos no tomaron la pauta o marcaron la pauta de decir vamos innovando, vamos viendo qué les ofrecemos para ser diferentes. Entonces ya tenemos ahí un punto en cuanto a que la innovación no quiere decir que tengas, a fin de cuentas, afeitas o rasuras con una navaja. No un robot te está rasurando, te rasuran con una navaja, te aplican jabón, te aplican cremitas, etc. Pero ya el lugar que te ofrecen un trago, a lo mejor una cerveza, etc. Ese tipo de plus son los que te hacen más competitivo. Entonces el servicio ahí estaba. Podemos hablar ahora en cuestión, por ejemplo, de los taxis. Que tenemos el servicio de Uber. Uber no inventó el hilo negro. Simplemente se diferenció. Fue más competitivo a través del servicio. No inventó el hilo negro. Se apoyó de la tecnología a través de una base, una plataforma digital y una aplicación. Pero esta cuestión de la competitividad a muchos empresarios, en el momento de decir, tenemos que ser más competitivos, por ahí algún consultor les dice, es que tienes que bajar los precios. Y ahí es donde coloquialmente decimos la marrana torció el rabo. Porque no tiene que ver con bajar el precio para ser más competitivo. Al contrario, tú puedes ofrecer un producto plus, un producto caro y ser muy competitivo, altamente competitivo. Entonces la cuestión de diferenciarte te hace ser más competitivo. Puedes innovar, pero no necesariamente con cuestiones tecnológicas. Con que cambies un poquito, ya te hace destacar sobre tu competencia. Y para cerrar este punto, desafortunadamente como sociedad, si tenemos esta cuestión de debemos de ser más competitivos, ¿qué pasa en algunas empresas o en algunas industrias? Pues el sindicato te pone un hasta aquí. Es que no podemos ser más competitivos. O bien algunos gremios inventan movimientos, ¿no? En vez de ponerse a ver cuál es la raíz del problema. Ah, no, vamos viendo a ver cómo le hacemos para no mejorar. O sea, entonces, sí, socialmente tenemos este problema de cómo ser más competitivos. Todos quieren ser más competitivos, pero caemos en la cita de Tom Peters. Hacemos las cosas similares o igual que siempre. Terminamos haciendo todo similar, es cierto. Y fíjate qué más claro ejemplo nos diste con este servicio de transporte, que es el más claro que todos estamos viviendo ahorita. En el caso de las barberías, ¿qué pasó? Necesitaron también alguien que los asesorara y los viera por fuera. Porque uno cuando está inmiscuido no te das cuenta, ¿no? Estás metido y únicamente piensas en esto. Pero alguien que llega con este punto de vista de innovar, decir, oye, por ejemplo, alguien que les dijo a las barber shop, necesitamos que ya estos señores a lo mejor se especialisten si hay una cita con alguien ya grande. Pero para que vengan los jóvenes, necesitamos que atienda a alguien joven, ¿no? A alguien se le ocurrió y a alguien también. Y por eso es recomendable asesorarse de alguien para que tenga este punto de vista y pueda seguir innovando. Sí, definitivamente tú puedes tener... Digo, se me puede ocurrir, pero qué mejor que alguien lo vea y me ayude. Mira, puede ser una persona externa o puede ser una persona dentro de la empresa o dentro de la familia. Hay una organización que ya es transnacional y es muy reconocida en México y a nivel internacional que está relacionada con las salas de cine. Originaria de Michoacán, la Organización Ramírez, que ya no se llama Organización Ramírez. En su momento el fundador de Organización Ramírez, pues puede contratar a mil consultores, pero si tiene a un nieto con todas las cartas credenciales, con una educación en las mejores universidades del mundo, con experiencia en diferentes ámbitos, tanto relacionados con la empresa, pero también con la diplomacia. Estamos hablando de Alejandro Ramírez. Se lo traen de nuevo para México y a ver cómo vamos a hacer funcionar esto. Y hoy tenemos el éxito de esas salas, no nada más en México, sino a nivel no solo Latinoamérica, sino también en los países árabes. Esta empresa ya es muy reconocida y ha ido poco a poco innovando y hoy es altamente competitiva, no nada más en México, sino también en el extranjero. Entonces, aquí te trajiste una persona de casa, pero con todas las cartas credenciales, la experiencia y el conocimiento para aplicarlo. ¿Por qué? Porque los familiares se abrieron a sus propuestas y se tomaron cartas en el asunto. Pero igual a ti como consultor te pueden invitar y si tú les das este diagnóstico, es con base en fundamentos, no nada más en decir, yo creo, no, esto es lo que se tiene que hacer para mejorar, para ser más competitivos. Porque a mí pensamos en esta experiencia, en verlo, en la competencia, en ver, a lo mejor, ver algún reportaje de otro país donde haya un producto o servicio similar al mío. Pero también, bueno, es el sentarnos en pensarlo un poquito más. Vamos a empezar con hacer un compromiso y ser responsables cuando quedamos. Vamos partiendo de cero, nuevamente retomando. Para empezar a llegar a esta competitividad, el comprometernos si quedamos en entregar un servicio, si quedamos en regresar una llamada, si quedamos en, no sé, reunirnos con alguien a tal hora, aquí requerimos de la puntualidad, el compromiso y la responsabilidad. Y enseguida, bueno, pues ya que cumplimos y que tenemos ya este hábito, vamos a pensar en cómo vamos a innovar. En este caso, bueno, pues pensar cómo podemos ser un servicio más completo, cómo podemos dejar que el cliente siempre esté con nosotros. Podemos ver ejemplos, podemos, pero la idea no es terminar haciendo lo mismo, sino pues por eso también preguntaba si era viable precisamente tomar el punto de vista de alguien experto. Y bueno, si hay alguien, estudiar a alguien, una opinión, si tenemos productos para niños, bueno, alguien de la familia, a ver, al niño pregúntale qué le gustaría, ¿no? Tomar en cuenta estas opciones y por supuesto tener esa apertura para, bueno, si es que queremos tener esa visión para innovar, ¿no? Así es. Cerrando este bloque, un ejemplo que me viene a la mente. En cuestión de precios, nosotros desde hace muchos años tenemos estas líneas aéreas de bajo costo. En el momento que son de bajo costo, le sacrifican la calidad y la atención al cliente porque simplemente me estás pagando por un servicio barato. De nuevo, vuelvo a lo mismo. El que tú ofrezcas un precio barato no implica que tu calidad debe ser mala. O al contrario, si tu producto es muy caro, no quiere decir que vas a dejar de ser competitivo. Una de las líneas aéreas que marcó esta pauta de las líneas de bajo precio, las líneas aéreas, fue JetBlue en los Estados Unidos. Y en ningún momento sacrificó la calidad y la atención al cliente. Cosa que en México, el hecho de que tú te vayas por la línea aérea más barata, te implica prácticamente un viacrucis y bienvenido a tu línea aérea de bajo costo. Entonces, ahí sacrifica, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con más. Una de la tarde con 34 minutos. Nosotros, bueno, tratando de reflexionar de toda esta información que nos está ofreciendo nuestro asesor el día de hoy, Juan Ricardo López, quien es asesor de imagen personal y corporativa. Estamos platicando con él del tema de la competitividad de la actualidad. Y nos está, fíjense que al principio del programa dijo, ¿Es tan fácil ser competitivo en este momento? Dijo, y son cosas, pasos tan sencillos, ¿no? Y yo les comentaba y le confesaba en el corte comercial. A mí pensé, dije, uh, hay que hacer muchísimas cosas, capacitar, estudiar, etcétera, ¿no? Para poder llegar a grandes niveles en otros países, ¿no? Con nuestra empresa, nuestro proyecto. Y me dice, no. Y realmente no es tan fácil, es únicamente, bueno, es quererlo, principalmente quererlo. Ya lo estamos conociendo, ya si es que nos acabas de sintonizar, tú escuchas el 1040 de amplitud modulada radio mujer, el sexo sentido de la radio. Nos dice que es cuestión de compromiso, de ser responsables con esto que nos comprometemos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer un servicio o vamos a entregar un pedido que llega a la 1.15, llega el pedido que llegue exactamente a la 1.15, ¿no? Llega a la 1.20, 1.30, con pretextos de que, ay, el camión se nos quedó, etcétera, ¿no? Si te dedicas a hacer una llamada, todo lo que te comprometas a hacer es compromiso y responsabilidad. Y después también viene, pues, esta parte de innovación. Y antes de irnos al corte comercial, bueno, nos fuimos con este ejemplo de las agencias, las aerolíneas, ¿no? Que han reducido mucho sus costos, pero también así tenemos ese servicio, ¿no? De bajo costo. Como todo, de lo que se trata en un negocio, un negocio como tal, no una organización no lucrativa, una institución pública, una entidad pública, una empresa que busca una utilidad, pues, tiene que hacerse de estrategias para, pues, ser más redituable, ¿no? Hay un ejemplo en la administración que es la aceituna de los millones de dólares que hace muchos años, una línea aérea, digo, ya algunos años porque a mí me tocó como ejemplo en la facultad, una línea aérea de los Estados Unidos quitó la aceituna que servían en los club sandwich que se daban en el avión. Y con eso al año se ahorraron millones de dólares, nada más por quitar una aceituna, ¿no? Entonces, a fin de cuentas te dejaron el sándwich. Tal vez si una persona me pedía, oye, la aceituna, preguntaba por la aceituna, pues, se la llevaban, tal vez, ¿no? Pero por reducir una aceituna ya hubo un ahorro, pero desafortunadamente luego abusan al momento de decir ya ni siquiera agua te vamos a dar. Eso sí, el vuelo puede salir tarde, no se justifica, no se disculpan y a la hora de algunas aerolíneas que pasan ofreciendo los productos te los venden. O sea, ya tienen un menú que durante el vuelo tú pides tu platillo, pides algún refrigerio y te lo cobran. Otras aerolíneas, pues, a lo mejor nada más te regalan un cacahuatito, pero no dejan de tener otra atención. Por duración de los vuelos de más de tres horas, tres horas y media, sí tienen como esta obligación de ofrecerte algo, ¿no? En particular a los vuelos internacionales. Pero haces una diferencia de decir, ok, ya la gente se está yendo con otras aerolíneas que le ofrecen un precio más barato, pues, yo voy a tratar, aunque me cueste en números, en dinero a fin de año, pues, tengo clientes más satisfechos que me van a recomendar y me van a preferir. Entonces, podemos hablar de cuestión de cómo solventar gastos, de cómo optimizar y ahí entra la cuestión de las finanzas y la administración de la empresa. Pero, si lo que quieres es destacarte, innovar, obviamente, podemos hablar del uso de las tecnologías, sí, ya hablábamos del caso de Uber, es utilizar las tecnologías que tienes disponible para diferenciarte. Pero también, dentro del decálogo de cómo ser más competitivo, además de saber utilizar las nuevas tecnologías, algo tan sencillo, Claudia, como la escritura y la redacción. Para ser más competitivos, debemos de por lo menos sabernos las reglas gramaticales y al momento de escribir un correo electrónico, al momento de redactar un panfleto informativo, un tríptico, de pronto no sabes qué estás leyendo porque las comas, los acentos, los puntos, si son punto y aparte o punto seguido, ya todo eso se está olvidando. Pero, para ser competitivo, debes de mantenerlo. Algo que pueda ser tan intrascendente, así como saber escuchar a tus clientes, también te hace ser más competitivo. ¿Cómo lo escuchas? Tienes redes sociales, tienes correos electrónicos, tienes líneas 01800. Escúchalos, pon atención a lo que te están diciendo y trata de resolverle sus problemas. Y no necesariamente son quejas, pueden ser sugerencias para mejorar. Entonces, ya mencionamos 3 de 10, que sí te hacen ser más competitivo aplicando algunos aspectos tan sencillos como puede ser la redacción y la escritura. Te escuchamos. Ahora, en cuestión de tratar de hacerle sentir a tus clientes una experiencia, más que nada más un evento, pues trata de fomentar estas relaciones públicas, de darle seguimiento a tus clientes, de si sabes su fecha de nacimiento, mandarle, pues aunque sea un correo electrónico o un WhatsApp en ese día. No es que le tengas que dar algo en ese evento. Hay empresas, empresas muy competitivas en nuestro país, que sí tienen esa capacidad para el día de tu cumpleaños darte un obsequio. Y no es lo que cuesta el obsequio, es que se acuerden de ti. Entonces, el darle seguimiento a tus clientes con algo tan sencillo como reconocerles su cumpleaños o igual a fin de año, que es cuando se presta, que empiezan a llegar las canastas navideñas. Y ojo, aquí yo les doy un tip. Si escuchamos a nuestros clientes o si investigamos por nuestra cuenta, tal vez es tan buen cliente que le inviertes en una canasta hasta 10 mil, 20 mil pesos. ¿Y qué pasa si tu cliente es alcohólico y no toma? Ah, no, le mandaste una super canasta con todo lo habido y por haber, te gastaste 20 mil pesos. Con esos 20 mil pesos le pudiste haber regalado una super pluma o un muy buen reloj. Y cada que ve el reloj o cada que saque su pluma para tomar un apunte, se va a acordar de ti. Sí, obviamente con esa canasta que le llega y que tú no sabes que no puede tomar por cuestiones de salud, pero no lo tomaste en cuenta. Tú ya quedaste bien. Sí, entonces ahí es donde podemos ser más competitivos, el saber escuchar. Y si él no te lo platica, pues tú lo investigas, ¿no? Hablas con su secretaria. Oye, ¿qué le gusta a tu jefe? Ah, fíjate que practica tenis. Ah, pues, ¿por qué no regalarle una raqueta o regalarle hasta un viaje? Hay personas, hay empresas que gastan cientos de miles de pesos en canastas navideñas. Que a fin de cuentas se lo va a comer uno y se lo va a tomar uno. Sí. Mándale un viaje. Te va a salir casi lo mismo, un fin de semana, a un spa. Entonces ahí ya te estás diferenciando de dejar de mandar lo obvio en esta temporada. Y aparte vas al lenguaje también, lo que va a reflejar es ese agradecimiento de que esté contigo, de que ese cliente esté contigo, que al final de cuentas te deja mucho más, ¿no? Sí. Son esos detalles los que hacen las grandes diferencias. Muy bien, fíjate, antes de continuar con este decálogo que nos estás compartiendo, quiero decirte que Susanita nos escucha en Chicago y dice, Programazo, qué buena información nos está dando el invitado. Dice, es verdad, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Y bueno, compartimos esa opinión tuya, Susanita, que ya estamos tomando nota. Y fíjense que es verdad, esto retomo un poquito, me voy, porque ya nos vamos a ir al corte comercial o de la escritura. Que ahorita ya nos dejamos, bueno, que la computadora, el iPad y el teléfono celular, cuando mandamos un mensaje, automáticamente, esa, dice, que checada de ortografía que nos da, a veces nos manda mensajes que no queremos o palabras que no, que, ay, se fue, ese teléfono, dice. Pero realmente no nos damos el tiempo de poner atención a lo que estamos escribiendo. No se diga cuando redactamos un correo electrónico, es simplemente un mensaje por estos de WhatsApp. Ahí podemos empezar a marcar la diferencia y que ya estamos tomando nota, Juan. Hoy, esta tarde, este mediodía, platicando con Juan Ricardo López, asesor de imagen personal y corporativa, que nos está compartiendo estas ideas y sugerencias y realmente, de verdad, están muy fáciles para nosotros poder lograr poco a poco ser, llegar a esta competitividad que se presente en la actualidad de nuestra sociedad. Así es que vamos un corte, tú escuchas Emprende Mujer. Volvemos. Estamos de regreso en la tarde con 50 minutos, recibiendo todos sus comentarios y, bueno, ahorita continuando, continuamos para platicar de este decálogo, para nosotros poder ser competitivos y agradezco su participación, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. También agradezco mucho nuestro WhatsApp, nos está mandando mensaje Rosy, que nos escucha desde Austin. Ella nos escribe al 33, 38, 22, 32, 08 y nos dice, buenas tardes, equipo de Emprende Mujer, qué grandes estrategias a seguir y fácil de hacer. Gracias por este excelente programa, excelente tema y un gran abrazo al invitado. Muchas gracias y saludos tanto a tus radioescuchas aquí en la zona metropolitana, como en toda la República y en Estados Unidos y en el extranjero, porque ahora ya con las redes sociales y con la tecnología te pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ¿no? Mira. Mira, te saludaba Susana, Susanita de Chicago. Esta cuestión de los países donde tienen climas extremos es muy interesante porque los hace altamente competitivos. Y esto a mí me lo dijo un noruego, un conocido que tengo, que ya tiene muchos años radicando aquí en México, pero él decía, es que aquí tienen todo a la mano y no hay necesidad de esforzarse tanto. Nosotros, por historia, para soportar los inviernos que tienen en aquel hemisferio, pues tienen que, tienen nada más ciertas temporadas para cosechar, tienen también que almacenar muchos alimentos, entonces es muy raro que en los inviernos de aquellos países, pues consuman algo fresco, casi todo es, o madurado, como bien puede ser la carne, que no es congelada, es madurada, también los vinos incluso y muchas otras cosas, este, porque sí tienen que abastecerse, tienen que planear, tienen que programarse, porque a partir de que entra el otoño y ya no se diga el invierno por ahí de Navidad, 24, 25 de diciembre, su clima es gélido. En Chicago no es la excepción, es sumamente húmedo en el verano, en Manhattan, en Nueva York, también es extremadamente caluroso y de pronto entra el otoño y hay un cambio radical de temperatura, entonces ahí es donde empiezas a ver el uso de la tecnología en cuestión de prendas, para no parecer oso de peluche que traes colgado hasta lo que no, hay prendas de una confección de alta tecnología que te permite salir a hacer ejercicio o caminar, pero sin traer tantas prendas, tanta cuestión bromosa, y aquí lo usamos por moda, porque las revistas nos venden que ponte el layering, que te tienes que poner 3, 4 prendas y nada más sales a la cochera y ya te estás asando, entonces esta cuestión de nuestro clima tan benévolo que tenemos en particular en Guadalajara, que es hasta caluroso, pues si andar a la moda o deberás protegerte de las inclemencias del tiempo, y te hace ser más competitivo, el clima te hace ser más competitivo. Bueno, ahí está esa información también extra para ti, y también se comunica Rosa María Gómez, dice felicidad, felicidades al invitado, me encantan sus ideas, ojalá sigan invitando y teniendo colaboradores así, con gusto y por eso también procuramos siempre buscar en su agenda un espacio para que venga, porque sabemos que está ocupado y de hecho acaba de llegar, de hacer un trabajo muy importante en Los Cabos, presúmale a la gente, cuéntale, para que sepan qué haces. En San José del Cabo y en Tijuana estuvimos colaborando con el grupo aeroportuario del Pacífico, a través de unos colegas, unos colaboradores, que son quienes me invitan a participar con ellos y formar parte de su equipo de trabajo, el hecho de, precisamente, es muy interesante en la cuestión de la seguridad de los aeropuertos, pues uno ve las unidades de emergencia, como pueden ser los camiones de bomberos, impecables, prácticamente sin uso, y de eso se trata, que las unidades de emergencia no se utilicen. Entonces, sí puedes ir a algún aeropuerto donde tienen unos camiones o algunas unidades medio, pues, desgastadas, pues, quiere decir que sí les dan bastante uso, ¿no? A lo mejor también por el flujo aéreo. Y, afortunadamente, hablamos de, pues, un equipo de trabajo que debe tener las herramientas, que dictamina una norma internacional. O sea, para ser competitivos, los aeropuertos deben de estar sujetos a las normas internacionales de seguridad. Y, afortunadamente, en nuestro país se cuentan con, pues, esas unidades y con esos protocolos de seguridad que nos permiten viajar más tranquilos, ¿no? Entonces, sí vale la pena mencionar que no nos tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que en algunas industrias, en algunos rubros, somos bastante competitivos. Muy bien. Y ese es parte del trabajo que hace Juan Ricardo López, asesor de imagen personal y corporativa, que está el día de hoy con nosotros. Si quiero compartirte también, nos, se vuelve a poner en contacto Rocio Peña. Dice, muchas gracias por esta información tan valiosa. Me está sirviendo mucho. Por ejemplo, yo estoy a punto de reiniciar mi negocio de corporales y faciales. Y yo, me imagino que masajes, ¿verdad? Dice, vamos aquí, este, retomando un poquito que le faltó la palabra masajes, ¿no? Ok, masajes corporales y faciales. Y yo pensaba que mejorarlo con la tecnología y podía competir, pero ya veo que no. Dice, si me das, me pueden dar otro consejo porque es un reinicio de este negocio. Y bueno, pues, a ver, ¿qué le recomiendas? La cuestión de estos servicios están ligados con la tecnología porque es lo que la gente busca, algo nuevo. Pero también el personal debe ser altamente capacitado. El hecho de que uno vaya a relajarse implica que va a salir más, a sentirse mejor después de una sesión. Muchas veces, si no es el personal altamente capacitado o que tiene esta experiencia en el tema, puede salir lastimado. Bueno, puede lastimar a un cliente por el hecho de contratar a una persona que no era la más apropiada. Entonces, sí se debe de cuidar esta cuestión de las certificaciones, obviamente de salud, de higiene, pero también dónde has trabajado, este, quién te recomienda. Porque sí, tú puedes llegar a que te den un masaje en el cuello, en la espalda, en las piernas y puedes salir, pues, a lo mejor con una lesión porque no supieron darte el masaje. Entonces, yo creo que es en lo que nos tenemos que abocar en tener ese personal capacitado. Muy bien, entonces, esperemos que te sea de utilidad esta orientación. Y me están pidiendo tus datos, Juan, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden localizar a través de nuestra página en Facebook, que es Manual de Estilo, Zona 3. Ahí pueden mandarme un inbox. O bien, a través de WhatsApp, ya ahora el uso de las tecnologías, pues, nos implica también eficientar los contactos. Y a través del 333-955-59-860. 333-955-59-860. Así es. Muy bien, ¿qué servicios pueden encontrar contigo? Todo lo que es la capacitación acerca de la imagen corporativa y personal, no únicamente en cuestión visual, sino para generar experiencias, calidad en el servicio, atención al cliente, protocolos en el uso del teléfono, en la atención al cliente, valga la repetición. Y también todo lo que tiene que ver con, pues, desarrollo humano, con trabajo en equipo y todos estos servicios que nos pueden generar, más que nada, una mejor experiencia en nuestros clientes. Muy bien, y pueden buscar sus comentarios y seguir sus publicaciones en su Facebook, Manual de Estilo, Zona 3. Ahí también pueden, de esta manera, contactarlo vía mensaje, ahí en inbox o nuevamente tu teléfono. 333-955-59-860. 860, y bueno, yo creo que esta lista en otro momento la continuamos, sé que nos quedaron unos, algunos puntos que tratar, pero creo que la información básica y empezando por comprometernos, hacernos responsables, escribir y redactar bien, checar bien estas reglas gramaticales, nos puede hacer marcar la diferencia, poco a poco empezar, y bueno, pues también a escuchar al cliente, que es la reflexión que nos llevamos a escuchar al cliente y estar al pendiente de él, dar seguimiento a ellos, hacer buena relación pública con ellos. Y bueno, esos detalles que podemos ofrecerles a los clientes, yo creo que no nos cuestan tanto de todo lo que ellos nos pueden ofrecer. Así es que hasta aquí dejamos este tema el día de hoy. Te agradezco mucho, Juan, que hayas venido el día de hoy al programa. Y gracias por la invitación, Claudia. Gracias, platicamos el día de hoy con Juan Ricardo López, asesor de imagen personal y corporativa, que esperemos que pronto pueda estar con nosotros. Agradezco a ustedes también el favor de su atención, quédense en compañía de Gloria Frías. Yo soy Claudia Arias, regreso mañana en punto de la una de la tarde. Buenas tardes.